hola wey como estan mi melix y los besos hermosos yo estoy super super bien aqui con otro video mas con ustedes hoy les voy a hacer un story time bueno les voy a hacer el story time que les hizo mil millones de veces de mi canal de youtube porque creen mi canal de youtube y eso es que bueno vamos a empezar con el video para que no se les haga muy largo ok? nos amamos y denle like y les guste este video y por favor comenten aqui abajo que otra cosa quieren que hagan entonces vamos a empezar con el video bueno mis melixlovers un dia este bueno mis melixlovers este para un amigo mio tiene un canal de youtube que no ha grabado y muchos ya saben quien es entonces este entonces yo dije porque no creo tengo mi canal de youtube y eso y pues y pues este y pues si un 12 de agosto del 2017 hice mi primer video que fue este que fue este que fue que fue el de le manda los saludos de David y de mis fans puede ser entonces este pues mis melixlovers este en conclusión yo este yo estoy muy muy feliz por por la familia que esta creciendo en serio en serio en serio les agradezco muchisimo este este año llevo un año aqui en youtube ya un año ya un año pero este quiero pero porque ustedes se preguntaron Marixi porque creaste tu canal osea porque porque quisiste bueno pues yo quise porque porque quiero que ustedes detrás de la pantalla que me ven este pongan mi confianza osea que yo ponga mi confianza con ustedes que yo que yo este que yo los haga feliz con mis videos que cuando estén tristes vean mis videos y vean a esa persona muy muy feliz osea osea quiero quiero todo quiero todo todo este todo a hacerlo con ustedes osea no se imaginan ni por donde que son ustedes mis melixlovers hermosos pero bueno mis melixlovers este pues eso en la story time que es este este el pues mi melixlovers que les voy a decir osea me han brindado tanto 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 amor que yo les agradezco muchísimo y pues este yo tengo este proyectos para dentro de para lo que pase del año este quiero sacar mi disco quiero ser cantante quiero sacar quiero sacar mis canciones aquí en mi canal de youtube y yo sé que eso lo vamos a a jugar juntos si comparten mi canal de youtube si si dicen nuestra familia oye te recomiendo este canal me encanta y yo este yo les agradecería mucho mi melixlovers osea hace un año nunca creí que llegaría los 299 suscriptores que somos a a a ahora perdón porque me estaba muy muy emocionada pero bueno este mando mi melixlovers y pues si este este va a ser mi meta que todos juntos claro si crecemos más si somos más más la familia melixlovers este pues vamos 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 a crecer más y esas cosas y yo quiero este brindarle mi amor mi pasión por lo que hago osea osea ustedes entienden que yo ya estoy en la escuela bueno muchos los que me siguen ya están en la escuela y pues ustedes entienden que yo no tengo tiempo porque bueno en la primera semana que ya pasó no me dejaron tarea pero ya la próxima tal vez sí así es que bueno mi melixlovers este ustedes saben que yo los amo demasiado y ya saben compartan este video con todos sus familiares denle like si les gustó este video y no se olviden de de suscribirse aquí en en suscríbete en el botacito rojo para que seamos más grandes la familia de melixlovers y en serio en serio mi melixlovers en serio en serio les digo que juntos vamos a lograr lo que quiero yo que es sacar mi disco y sacar mi música y si y hacer más colaboraciones es que quiero remodelar mi canal o sea y cambiar el banner el outro y esas cosas ok? pero bueno ya luego lo pensaré y esas cosas no voy yo les digo pero bueno no se olviden de darle like comenten aquí abajo que tal les pareció este video y un saludo para Karen que ve mis videos y un saludo para todos mis fans que ve mis videos y para mi y para David y y este y bueno mis melixlovers no se olviden de suscribirse en donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierde ningún video mío ok? nos damos que tengan linda tarde linda noche linda día donde quieran que estén y y el próximo video va a ser leccionando a los de Alejo y Goa pero bueno los amo demasiado y no se olviden de suscribirse en todas mis redes sociales que aparecen como en like en twitter en en facebook aparecen como arroba marianortiz briseño en instagram aparecen como arroba briseño marianortiz en 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 tiktok aparecen como marianortiz briseño para que me sigan en mis redes sociales si no se los voy a poner aquí abajo y los amamos a mis melixlovers y nos vemos en otro video les mando un beso los amo demasiado bye